Aquí la tiene, doctora. Por fin te veo, desgraciada, con un solo ojo. Por tu culpa, la doctora perdió un ojo. Yo no hice nada. No sé de qué me están hablando. Yo sí sé, porque ahora soy tuerta. Y eso me lo vas a pagar con sangre, Gabriela, te lo juro. Mírame bien, mira bien mi cara desfigurada. Porque a partir de hoy clamarás día y noche por tu muerte. Te lo juro. ¡Llévensela! ¡Suélteme! ¡Piense en el tratamiento! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No quiero verme!